¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy aprenderemos a realizar una fácil y deliciosa bebida de cáscara de piña. Así que quédate porque esta receta está súper refrescante. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! No las desperdicio. Siempre y cuando la piña esté sanita, esté muy madurita, no esté dañada, pues la cáscara va a tener un muy buen sabor. Así que después de congelarla, la he tenido congelado como cerca de unas 4 semanas, se conservan muy bien. Así que de esta manera no desperdiciamos absolutamente nada de nuestra piña. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar todas nuestras cáscaras y el corazón, por supuesto. Vamos a colocar en una cacerola, cubrimos de agua. Ahí está. Y vamos a llevar a cocinar durante unos 5 minutos. Y después de 5 minutos, nuestra piña ha hervido lo suficiente. Vamos a dejar que se enfríe para poder continuar con nuestra receta. Una vez que se ha enfriado, vamos a llevar a la licuadora. Y licuamos con el agua en la que hirvió nuestra cáscara. Vamos a licuar. A continuación, vamos a colar nuestra cáscara de piña. Ahora vamos a añadir un poquito de agua pura para poder sacar bien todo el juguito de la piña. Y a mí me gusta agregar un poco de agua pura. Esto ya es a tu gusto. Y está casi lista nuestra bebida. La cáscara de piña tiene muchas propiedades, muchos beneficios para la salud. En la cajita de descripción de mi video, te las voy a dejar para que puedas enterarte de estos beneficios. De la cáscara de piña. Recuerda, no desperdiciamos nada. Puedes congelar tus cáscaras tranquilamente, no pasa nada. El sabor sigue igual. Bueno, debe haber alguna diferencia de la piña fresca que da la congelada. Pero no tiene ningún proceso químico. Así que, para mí, sabe tan rica como si fuera una piña fresca. Literalmente le hemos sacado el jugo a toda nuestra piña. Ahora hemos puesto nuestra bebida en una jarrita. Ya está lista para servir. Dependiendo de la acidez de tu piña, pues va a estar esto más dulce o más ácido. Así que, si gustas, le agregas azúcar. Y si no, pues te lo bebes así. Tiene un dulzor muy natural, muy rico. Pero, como te dije, si gustas, tú lo puedes endulzar. Y de esta manera tenemos nuestra deliciosa y refrescante bebida de cáscara de piña. Súper fácil de elaborar, así que no desperdicies tus cáscaras de piña. Puedes congelarlas, puedes refrigerarlas o puedes hacerla al instante. Así que, si te gustó mi video, no olvides regalarme un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal para recibir más deliciosas y novedosas recetas desde Cocinando con Fanilo. Nos vemos que yo me quedo saboreando mi deliciosa bebida. ¡Buen provecho! Súper refrescante, te va a encantar esta bebida. ¡Buen provecho!